Voceros del gremio de los taxistas manifestaron que luego de llegar a un acuerdo consensuado con la secretaria de tránsito sobre la medida de pico y placa y buscar la mejor alternativa para la ciudad, la protesta se levantó y regresaron a sus labores. Con la medida de pico y placa, todo el día se logra la restricción a la circulación de determinado número de vehículos por la ciudad, con lo que se busca evitar la congestión y darle mayor fluidez al tráfico vehicular. Los taxistas hicieron una invitación a la comunidad a utilizar el transporte público, esto sí, con el compromiso de las empresas y el gremio para prestar un servicio de calidad y disponibilidad a los usuarios. La primera conclusión, el decreto de pico y placa sale hoy a las 4 de la tarde, lo firman y lo publican. Esta semana va a ser pedagógico y queda de la siguiente manera, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Lo teníamos antes de 7 de la mañana a 7 de la noche, o sea, se aumentan 2 horas. La segunda conclusión es de que la secretaria de tránsito nos solicita que hasta el 19 de este mes para contratar los nuevos agentes de tránsito. Se le da el plazo hasta el 25 de julio que tenemos una reunión en el Ministerio de Transporte para mirar los avances de la contratación. Se le deja claro que si el 25 de julio en la reunión no vemos los agentes de tránsito ya operando y contratados, el 26 saldremos a unas nuevas vías de hecho. Hasta tanto estén contratados los agentes, que es la prioridad. En este momento se levanta el bloqueo. En este momento ya se levanta el bloqueo. Vamos nuevamente a prestar el mejor servicio, como siempre lo hemos hecho, y unidos salimos adelante. Y ahora a los que forman parte de la mesa del tránsito, y pues lo que pasa es que nos sentimos siempre como muy burlados, diría yo, como que nos están cogiendo desde recocha las autoridades, porque cada que hay un momento de estos nos prometen unas cosas, nos dicen otras cosas y nos incumplen. En este caso no la juzgaría usted, doctora, porque apenas está empezando, pero ojalá que tenga un respeto con nosotros los que prestamos el servicio público en la ciudad de Popayán, y lo que se dice se haga. Porque se dicen unas cosas, pero mientras que estamos en el momento, cuando ya pasa el momento se olvida de lo que han dicho, y como aquí no hay autoridad de tránsito ni nada que nos respalde, entonces eso se queda en el tapete, doctora. Entonces la idea es que sí, que nos respalden, y que por favor atiendan a las personas que hemos elegido como líderes, cada que se dirijan a ustedes, y que hagan una mesa de control con ellos, y no tengan que decir que con ustedes no tengo que hablar nada, sino con los de las empresas, no, porque los que ejercemos el trabajo día a día, aquí en Popayán, somos nosotros, y nosotros tenemos los representantes, nuestros líderes, entonces igualmente que les pongan cuidado, los atiendan y que nos cumplan lo que se promete. Yo quisiera solicitarle antemano, que no se olviden que nosotros también tenemos derecho al día sin carro, eso ya aquí en Popayán se olvidó, es como un incentivo a nosotros por el tiempo que perdemos, por las incomodidades que pasamos, y por todas las burlas que nos han hecho. Entonces, permiso, doctora, por unos detalles. Ese sería mi intervención, muchas gracias, espero que se quede en un acta, por favor, para que esto tenga validez, porque si no se escribe, las palabras se las lleva el viento, lo que vale es lo que se escribe. A mí me surge una inquietud, y me gustaría que usted también le responda a esta comunidad del Gremio Amarillo, y es sobre qué se basan ustedes para, o en qué se basan para lanzar esas ideas, pues que nadie las entiende, solamente ustedes, frente a un pico y placa por horas, como inicialmente lo tenían planteado, porque eso deja mucho que decir de ustedes como administración. ¿Quién los asesora? ¿Bajo qué parámetros lo hace? Esa es una pregunta que le hago, me gustaría que se la responda al gremio. Y la otra, es que realmente, pues, hombre, que hoy sea como la última reunión frente a eso, y que ya no sean más promesas, que sean realidades. Miren, nosotros venimos todo el año batallando con ustedes en diferentes escenarios reunidos, y tenemos los bolsillos llenos de promesas, la verdad. Popayán está sin autoridad. Tiene alcalde, pero no tiene. Tiene secretaria de tránsito, pero no tiene. Tiene policía, pero no tiene. Popayán, insegura, es un desorden total. Yo no sé cómo se transporte usted, doctora, si lo hace en vehículo o en helicóptero, tal vez, para no darse cuenta del caos que hay en Popayán. Mire, vehículos sin placas, vehículos sin puertas, vehículos, hemos dicho, vehículos sin piezas, motos, sin cascos los conductores, tres, cuatro, borrachos. Eso que denota una ciudad que no tiene autoridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!